Oye crack, si eres pobre como yo comprenderé Ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, zapas elite y muchos más regalos totalmente gratis Mira detalle como obtenerlos Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo todo lo del nuevo personaje Vienen con paredes y vienen con otras cosas diferentes Que pues ahorita vamos a estar viendo Pero lo más importante que es la habilidad del personaje Si quieres verla pues quédate en este video porque aquí la vamos a ver a detalle Pero antes de empezar pido una meta de 100 likes Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Para que me ayudes a llegar a esa meta de 20k de suscriptores Y le mando un saludo a estas personas Gracias por comentar y gracias por estar apoyando Si quieres un saludo pídemelo en los comentarios Así que si gente en el servidor avanzado está este personaje misterioso Y pues tenemos la habilidad llamada ritmo alto Pero ya se ha filtrado, ya se ha confirmado Que el personaje que iba a estar saliendo Pues ahorita se los estaré mostrando Pero primero vamos a ver la habilidad Pues aquí tenemos al nivel 1 La tenemos al nivel 1 Dice libera una onda sónica hacia adelante Eso es para dañar unas paredes Aquí dice daña 5 paredes glow en 50 metros Claramente este es el nivel 1 Enfriamiento 60 segundos Cada pared dañada aumentará la recuperación de PB A partir de 2 puntos O sea que te recupera vida cada vez que rompas una pared Está medio crazy, está medio loca esta habilidad Y pues claramente aquí la tenemos al nivel 1 Y pues va a subir al nivel 6 Ahorita lo vamos a estar viendo Pero díganme que les parece Les gusta la habilidad del nuevo personaje Que se llama Skiller, Skyler, algo así Y pues la habilidad se llama ritmo alto Y bueno chicos la pasamos al nivel 6 O sea pues al nivel más poderoso de la habilidad Pues aquí la tenemos ritmo alto Dice libera una onda sónica hacia adelante Daña 5 paredes glow en 100 metros Enfriamiento de 40 segundos O sea que es lo que dura Y cada pared glow dañada aumentará la recuperación de PB A partir de 7 puntos O sea que le incrementa algo buen de vida Y pues está muy muy bueno esta habilidad Pues díganme ustedes en los comentarios Que les parece Ya para romper gloss con una habilidad Ya está medio crazy Mucha gente dice no Que está mal Que ya va No se van a poner los PvP chidos Y que sabe que Pero sinceramente siento que no Porque los PvP Pues tenemos paredes infinitas En los PvP en duelo de escuadras Ya fuera un poquito más diferente En duelo de escuadras Cuando nomás tienes 3 paredes Ahí fuera muy diferente Ahí sí te costaría matar a esta persona Ahí sí te romperá la pared Y todo eso Pero veamos lo positivo Que va a salir para que lo puedas matar Y creo que va a ser algo fácil Matar a esta persona Que tenga esta habilidad del ritmo alto Y ahora vamos a ver el personaje O la persona que es de esta habilidad Pues es la que tenemos atrásito Creo que va a estar saliendo un compañero O no sé Pero pues la que tenemos atrás Ese japonés chino O no sé que sea Digamos ustedes en los comentarios Que hace este vato O que es Se llama Skyler algo así Pues en este trailer Vemos lo que hace este personaje Está muy muy bueno Este es el personaje que va a estar en el juego Claramente con esa calidad no se va a ver Pues esto lo que hace Rompe paredes Con sus destaporedo Poderoso sonico No sé cómo Pues la verdad que está muy bueno Rompe las paredes Lanza como una ola Está algo épico Y como bien saben Pues incrementa la vida Siento que este personaje Va a tener diferentes ropas Como estamos viendo Ahorita vamos a ver más a detalle Esta ropa puede que sea Otra ropa que tenga el personaje Sinceramente se ve muy buena Y pues como cambia ahí Eso del que cambia Y se pone su ropa Y pone la otra Pues siento que va a ser De esta manera Que va a tener diferentes Diferentes ropas Este personaje Pues para poderla Obtener La verdad que está Muy épico Skyler O Skiller Como se llame En este video Lo vamos a ver Más a detalle Como se va a estar viendo En el juego Y también viene Con cosas diferentes Que ahorita Lo vamos a estar viendo Pues esto fue anunciado En la región De Vietnam Algo así Se llama la región O algo así Era algo así Pero en punto Aquí tenemos Al personaje En el juego Aquí tenemos Su diferente Paracaídas Que va a estar saliendo Y pues sinceramente Digamos ustedes En los comentarios Que les parece El diseño Y aquí estamos viendo Algo de la habilidad Y pues las paredes Que va a tener Este personaje El diseño De MTP Pues se ve muy épico Ahí estamos viendo La habilidad Para romper las paredes Se ve muy muy buena Y pues el traje Que tiene el personaje Siento que se ve Algo freaky Y pues como estamos viendo Pues ahí estamos viendo La habilidad Pum 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 Pues rompe paredes Y todo eso Puede aventar granadas También XD Y pues ahí tenemos La caja de loot Y tenemos también Un paracaídas Y también tenemos Una tablita Y una granada Y pues una pared Loco Viene junto Con este personaje La verdad Que el diseño Se mira muy bueno Y bueno gente Ahora si Vamos a ver Más a detalle Esta habilidad De ritmo alto Y pues Esa onda Sónica Que lanza Pues el personaje Como estamos viendo En pantalla La lanza Y pues dice Que con eso Le regenera vida Y pues aquí Estamos viendo Más a detalle Esa onda Sónica Y esa Esa bolita Que lanza Sinceramente Se ve Algo Épica Pero dice Que a 100 metros Pero aquí No son 100 metros Y no rompió 100 metros Está medio loco ¿Qué? Pero bueno chicos Aquí estamos viendo A un lado Y miren 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 Loquísimo La puede romper De cualquier manera Esta Este ritmo Alto Esta onda Sónica Si te preguntas Todas las paredes Pues claramente Si Mira rompe Todas Todas Las paredes Está Más Que loquísima Esta habilidad Y como bien Les comento Esta habilidad Va a ser Un poquito Más Trambólica O más Fea O más Locura Cuando estemos En un duelo De escuadras De clasificatoria Porque nada más Te dan Tres paredes Y con eso Con esta habilidad Te va a romper Las paredes De un De un golpe Te las va a romper De un golpe Así que Eso va a ser Lo más Feo Y pues Sinceramente Siento que Lo vas a matar Rápido Y no va a ser Difícil Pero claramente Te va a estar Rompiendo las paredes En un segundo Tú dime en los comentarios Que te parece Esta nueva habilidad Si te gusta Si está poderosa Si no está poderosa Si está totalmente Caca Y bueno Chicos Aquí vamos a acabar Este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete Si eres nuevo Y dime Que te parece La habilidad Del personaje Llamado Skyler Te estaré leyendo En los comentarios Y con todas sus cosas Que vienen nuevas Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!